Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes en sus hogares En este programa Vicuña al día, donde conversamos cada semana con el alcalde, don Rafael Vera Castillo Alcalde, ¿cómo estás? Muy bien, contento ¿Sí? ¿Contento, no? Sí, contento Se le va relajado ya, alcalde, hoy día No tuvimos programa el sábado pasado, porque estuvimos desde la Pampilla Estuvimos ahí trabajando, laburando, hasta trabajo, alcalde Usted también estuvo recorriendo, estuvo supervisando que todo funcionara correctamente ¿Cuál es el balance, alcalde, que se puede hacer de lo que fue esta hermosa fiesta de la Pampilla? Bueno, la verdad es que el trabajo es todo el año, pero efectivamente a partir del 31 de agosto, más o menos Partieron las actividades y no terminaron hasta el día 21 Y en lo particular para mí hasta el día 22, que también estuvimos en la Pampilla el día domingo ¿Qué te puedo decir? Que el balance es positivo Que la verdad es que nos enfrentamos a escenarios que veníamos soñando hace mucho tiempo ¿Qué escenario? En términos de mostrar que nuestra comuna está para grandes cosas Sentir que Vicuña efectivamente hoy día es una comuna, si es verdad, es pequeña en términos de población Que está para hacer grandes eventos, que está para ser distinguida, mirada, observada por diferentes actores en todo el país Bueno, y a nivel internacional también Esta Pampilla en lo particular nos deja una sensación muy positiva en términos de la cantidad de gente que logramos convocar Si es verdad que también nos dejo una enseñanza Si usted me trae, porque usted es amigo de Chayanne Muy amigo, muy amigo De los dos Somos amigos en Instagram, entonces yo creo que somos amigos de Londres Si usted me manda alguno de los dos, yo no se los puedo recibir Porque la verdad es que llegamos a nuestro peak El día 19, cuando tuvimos los Vázquez, cuando tuvimos el GIT La verdad es que llegamos a cortar 16.500 entradas Nosotros calculamos que por un tema de la gente que acampa ahí debían haber unas 3.000, 4.000 personas O sea, fluctuamos por ahí por los 20.000 personas que estuvieron en La Pampilla Funcionó todo, había que hacer cola para entrar al baño, no era fácil estacionarse Todos esos problemas que se generan cuando hay una gran aglomeración Pero todo funcionó, todo, absolutamente todo Y la verdad es que nos dejó la sensación que ese es nuestro límite Que hasta ahí podemos llegar Que efectivamente el próximo año vamos a llevar artistas de la misma calidad Uno siempre quiere mejor, tal vez un poquito mejor Pero no nos podemos volver locos Porque primero que nada no tenemos los recursos Es una broma, lo he hecho allá, es gratis, claro que lo recibo Pero es verdad que no lo podría recibir en La Pampilla Porque la verdad es que no dan las condiciones para poderlo recibir Llegamos a un límite histórico Nunca en la historia de La Pampilla Ni antes, ni durante mi gestión Efectivamente había llegado tanta gente Y si es verdad que habíamos tenido buenas asistencias Como la que tuvimos el día 20 Que alrededor de 14.000 personas pagaron su ticket Que es más o menos los días altos lo que se produce Pero estas 2.000 o 3.000 personas más que tuvieron Marcaron la diferencia Y la verdad es que La Pampilla quedó con gente por todos lados El tema del escenario era impresionante De ver la cantidad de gente que se acercaba Y después cómo Después de ese lugar que tenemos Para que la gente vea el espectáculo Cómo las calles del comercio estaban llenas Las dos Cómo la explanada que está más abajo Donde se hacen los juegos populares También estaba llena de gente Cómo nuestra gente que está en Las Carpas Se quedó en La Carca Se puso su silla Y efectivamente se puso a ver el espectáculo Y a escuchar el espectáculo desde ahí O sea, primer elemento La asistencia increíble, fabulosa, extraordinaria Está vinculada a una buena parrilla Y si es verdad que escogimos buenos artistas Todos los años lo hacemos El año pasado, acuérdate, Franco Simone De Ella Baila Sola De El Grupo Alegría Entre otros Que tuvieron un gran nivel La verdad es que este año nuevamente Repitimos y mejoramos la parrilla del año anterior Teniendo una tremenda cantidad de artistas Y lo particularmente Una gran diversidad musical O sea, personas de diferentes estilos musicales Podían ir a La Pampilla en algunos de estos días Y sentirse interpretadas Pero conjuntamente con eso Yo creo que fue un acierto Y si nos faltaba algo Para dar el punto de calidad En términos de lo que es una fiesta criolla Una fiesta tradicional Fue los Juegos Populares Que lo hacemos siempre Pero que en esta oportunidad Lo hicimos los cuatro días Y creo que eso A ti te dejó afónico Tú participaste de eso Es parte de la vida ¿Qué tomaste para rubrar la voz? No, Propolio no va Propolio directo Alcalde, pero además hubo juego campesino Además Bueno Las familias se aglomeraban A comprar volantines A recorrer además los puestos ¿Cuál es el balance de los puestos? Usted estuvo conversando además Con el comercio Alcalde ¿Cómo tomaron ellos Esta asistencia de público? Muchas veces Puede venir mucha gente Pero no viene a comprar No, estaba muy contento Unos más, otros menos Pero nadie me dijo Que hubiese perdido un peso Al contrario Todo el mundo me dijo Que ganó Y que le fue muy bien Y que la experiencia La van a volver a repetir Y era el año pasado Cuando nosotros decíamos Que la gente había ganado dinero Este año yo creo Que aún ganó más En su gran mayoría Porque claro Tiene que ver con la diversidad Del producto Con la competencia Del local de al lado No sé La familia Los Dubosque Y donde está El colonial allá Perdón El colonial El coloso tropical Allá en Villaseca Todos los años están ahí Me recuerdo que el año pasado Que había unas críticas En términos de los valores Bueno, hoy día Alcalde Salió todo perfecto Lo conversamos Salió genial Estaban muy contentos Se dan cuenta Que los valores Que nosotros cobramos No tienen ninguna relación Con las utilidades Que ellos van a alcanzar Nosotros Efectivamente Tenemos que financiar La Pampilla Y logramos Con el apoyo de ellos Con el apoyo De la gente Que paga la entrada Con el apoyo De los De los De las variedades Que son como 120 locales De aquellos Que colocan juego Y que pagan Bueno, con todo ese dinero Más dos aportes importantes Que tenemos De la empresa privada Nosotros una vez más Todavía no llegué Al balance final Pero una vez más Puedo decir Que la Pampilla Está financiada Serán dos millones Para acá Dos millones Para allá A favor o en contra Pero efectivamente La Pampilla Se financió Completamente Y eso es En ningún lugar De Chile ocurre Nosotros tenemos La Pampilla De nuestros vecinos Tampoco ocurre La Pampilla De nuestros vecinos La verdad Es que los precios No tienen ninguna relación Con nuestros vecinos Que cobran 7000 pesos Los vehículos Nosotros cobramos 3500 Que cobran 1500 En la entrada De los peatones Nosotros cobramos 1000 Que cobran 10.000 pesos Por estacionamiento Adentro Nosotros no cobramos Por estacionamiento Adentro O sea La verdad Es que es una Pampilla Muy económica En algún momento Se nos criticó Porque los adultos mayores De otras comunas De Chile ¿Por qué no pagaban? Porque nosotros dijimos Que los adultos mayores De nuestras comunas No pagan Son 4000 y tantos Los que tienen Tarjeta de adultos mayores Y se van con su tarjeta Ellos no pagan Pero que ¿Por qué No dejamos abierta La posibilidad A todos los adultos mayores De Chile? La verdad Es que lo podríamos hacer Pero tendríamos Que subir el valor De la entrada Porque lo que hemos buscado Siempre Es tener un espectáculo Tremendo Gran parrilla De limpieza Los baños La gente Felicitaba El tema Los baños Felicitaba Que en un lugar Como Vicuña Llegando a 5 minutos Del centro Tenga un lugar De estas características Que los tacos Si esta vez crecieron Fueron de 6 cuadras 7 cuadras No de 20 o 30 Como hay en Coquimbo Pero que efectivamente La gente no está acostumbrada A estos tacos Y se demoró 45 minutos En avanzar Esa cantidad de cuadras Lo que es una complicación Que el próximo año Si es verdad Que la infraestructura Que tiene La Pampilla Ya por lo menos Perdón De Calingasta No la podemos modificar Porque las calles Son esas calles Porque no se pueden ampliar más Estamos ideando Estamos ideando Estamos ideando Fórmulas Para tener personal Que nos vaya informando En que calle están desocupadas Informarle Efectivamente A los vehículos Arrendar algunos lugares Para que efectivamente Existan estacionamientos O que lo utilicen ellos O que lo utilicen ellos Como estacionamiento Pero estamos buscando La fórmula Vamos a hacer terrazas Probablemente en los cerros De hecho lo que podemos Por cierto Para ir avanzando Con el tema de los vehículos Pero viene con Harta más tecnología La próxima Pampilla Viene con un artista De miedo La Pampilla Para el próximo año ¿Por qué te lo digo? ¿Ya empezaron a pensar En el próximo año, alcalde? El lunes El lunes después La Pampilla Nosotros trabajamos Hasta el domingo La Pampilla El día lunes Vimos los pros Los contras Nos abrazamos todos Sentíamos que Habíamos hecho Una gran Pampilla Pero uno no puede ocultar Que hay cosas Que se pueden mejorar Y esas cosas Que se tienen que mejorar Tenemos que empezar ahora O sea, ahora A meter máquinas No esperar Enero, febrero Agosto, septiembre Sino ahora Ojalá antes de diciembre Empezar a meter máquinas Para hacer terrazas Ya sabemos Qué somos capaces de hacer Sabemos que Este que vicuña Que se abrió al mundo Tiene una Pampilla Única en Chile Y que viene Acá Los coquimbanos Los sarinenses Los vallinos Los ariqueños Los iquiqueños Los santequinos Que viene Queda deslumbrado Con nosotros Yo creo que Se deslumbra mucho más Que nuestra propia gente Nuestra gente Se empezó a acostumbrar Se olvidó Lo que conversamos En unos programas De que había Un solo pilón Para sacar agua Y que toda la Pampilla Toda, completa Iba a sacar agua De ese pilón Hoy día Habían 10 estanques Adicionales Existían los lavaderos Existen los baños Y él le decía Pero que no Todas ya en los lavaderos O en No sé Entre tal hora Cerraron un baño Yo le digo a la gente Que comprenda Que nosotros Podíamos pedirle A la PR De Calingasta Que nos abra Que nos abra Nos coloque Un ¿Cómo se llama? Un Un tubo más grande Pero eso significa Que sea parte Que sea parte De la comunidad Pero el Serenense Y el Coquimbaro Tenían Pampillas Súper cerca Súper Súper cerca Sus comunas Sus comunas Y pampillas Que tienen Mucha tradición Y venían Las tradiciones Nuestras Bueno Ahí están Las tradiciones Más vivas Que nunca En un recinto Que hoy día Recibe a esta cantidad De gente Y que le da Las comodidades Yo le pregunto A alguien De los que me criticaba En aquel entonces Y a lo mejor todavía Me critica Es justo Que una mujer Tenga que ir a un pozo A hacer baño Escondida Es justo Que efectivamente La gente No tenga la dignidad Suficiente Para poder Pernostar O para ir Durante el día A su lugar No es justo Hoy día Tenemos baños Que no son Solo de calidad Que nuestro personal Hace un esfuerzo Tremendo Que tiene que ver Con mantener La limpieza Cada media hora Ingresan al baño Y limpian los baños O sea Eso es increíble Eso no se hace Ni en los malls Probablemente En los mejores hoteles Se hace ese tipo De esfuerzo A las 2 de la mañana Cuando todo el mundo Se había ido Nuestra brigada De limpieza Dejaba La pampilla Empezaba a dejar La pampilla Como si no hubiese Pasado nada Y había pasado mucho La gente Un gran porcentaje Yo lo veía Porque los tachos Estaban llenos De basura Un gran porcentaje Efectivamente Cree en la limpieza Y hace su aporte Pero otro porcentaje No Entonces Había muchísima basura Y esa muchísima basura Era limpiada Por nuestro funcionario A las 2 de la mañana Entonces Esas cosas Las que son invisibles Nosotros lo hicimos Igual para la eclipse La gente trabajaba En la madrugada Y en la noche Y ahí limpiamos La seguridad La seguridad Que tú mencionas ¿Cuántos lugares De Chile Tú puedes ir A un recinto Donde la gente Está tomando licor Está tomando trago Y se están borrachando En algunos casos En otros casos no Y efectivamente Tienen una pampilla segura En muchos lugares Yo creo que inclusive La labor para Carabineros Fue bastante relajada En comparación A otras veces Porque la verdad Es que ya cada uno Cumple su rol Cada uno hace Lo que tiene que hacer Y si es verdad Que la presencia Hacen un cierre experimental Que es producto Del proyecto Que nosotros postulamos Y eso permite Dar la seguridad Que nuestra gente merece Fíjate que las cuentas alegres De otros pampillas De otros lugares Dicen No hubo ni un muerto Que después encontramos Una persona Pero espera por otro tema Al parecer Son causas naturales Al parecer Están investigándose En Coquim Así es O sea El tema es que no haya un muerto Aquí el tema Es que se peguen un puñete Y que el tema termine ahí Que son gente Que muy habitualmente Se conocen Y se encuentran acá Y se pegan un puñete Y se acabó Presos Creo que hubieron Cuatro o cinco La verdad es que Esta fue una pampilla Sin ningún tipo de sobresalto Nadie que no salga Con la cuchilla A atacarte O que te quieran asaltar Hay un tipo Que creo que Le agredió A su familiar A su suegra Y a su señora Y después se robó Un celular Pero ahí lo agarró Un creminero Si la pampilla es segura Entonces Esos fueron Los delitos Que yo tuve Conocimiento Y lo que demuestran Que debe ser Uno de los lugares Más tranquilos De Chile Para hacer Este tipo de actividades Alcalde Y en cuentas La pampilla Debe ser el escenario Debe estar Entre los tres primeros Escenarios Que congrega Mayor público En términos De los espectáculos Entendiendo De Coquimbo En recintos Más amplios Metiendo El festival De la Serena Por ahí Puede ser Y ahí Está la pampilla Sencilla Pero es un escenario Con artistas Nacionales Pero también Con la oportunidad Que se le dio A los artistas Locales Hubo 11 números Locales Alcalde Un número Muy importante Para que todas Las agrupaciones También Estuvieran presentes Ahí Cristian La verdad Que lo que tú decís Es súper relevante Nosotros siempre Siempre Desde que soy alcalde Los artistas locales Han tenido una oportunidad Siempre Pero nunca habíamos logrado Tener un número Como el de hoy día Nosotros teníamos Visualizado Inclusive Otros grupos musicales Que no sé Que este Puede traer más gente Y yo dije En un momento Ok Si tenemos grupos Anclas Números anclas Tenemos No por un tema De economía Porque a todos Se les paga Si no Tenemos que Efectivamente Traer artistas locales Y darle la oportunidad ¿A los artistas locales Se les paga? A todos A los grupos De baile A todos A todos Lo único Que creo No se les paga Porque ellos fueron A exhibir Las tres parejas Han ganado El torneo de hueca Que ellos no eran Contratados Sin una invitación Pero cada agrupación Que pisa la pampilla Efectivamente Se les paga Y a los artistas locales Se les paga Y la verdad Es que vimos El premio Hace mucho Mencionar a uno Siempre Es complejo Pero me quedo Un guitarra del Kina El tremendo show Me quedo Bueno ese día Todos los artistas locales Que estuvieron Fueron fantásticos Al primer día Hubieron muchos artistas locales Charilcano Después del día 21 Carlos Díaz Con una actuación Notable Porque nos sensibilizó A todos Todos nos emocionamos Con Carlos Díaz Y alguien dirá Sí Que es nuestro Sí Pero la gente La Serénico Que por momentos Era mayoritaria También Aclamaba Aplaudía Entonces Hemos visto Como nuestros artistas Han crecido Las diferentes agrupaciones Musicales Se les entregó El premio A la agrupación Fosclórica Más importante Más reconocida La Miró al Callao Una tremenda Votación de la gente Bueno ellos estaban Emocionados Contentos Arriba en escenario Y todas las agrupaciones La verdad es que Esto fue fantástico En todos los sentidos Ya como dije El lunes pasado Ya nos reunimos Ya para evaluar Y para ir viendo Lo que tenemos que hacer En la próxima pampilla Que estoy seguro Que va a ser mejor Tengo certeza Si el clima no acompaña Hay variables Que uno no puede manejar Pero si todo funciona Como en términos normales Va a ser mejor Que la pampilla Que acabamos de hacer Que debe ser Aquí la gente Me puede golpear Si quiere Debe ser De una de las mejores Pampillas de la historia Yo no tengo tanta Yo tengo memoria De los últimos 20 años Pero me recuerdo A esa pampilla Como decía Con un pilón Con desordes Sin baño Con artistas Con muchos dobles Con artistas Algunos de nivel Pero no tan nivel Como el que estamos Trayendo hoy día Yo creo que lejos De esta pampilla De ser de las mejores En la historia De la comunidad Bueno alcalde Eso del día lunes Confidencial Ciertas cosas Se revisan todos Los comentarios Y usted mismo Los revisa Los buenos Los malos Los malos La sugerencia Para ir mejorando Ahí y ahí Y yo sé Que porque lo conversamos El lunes Algunas mamitas Que pedían Una zona de amamantamiento También Para aportar Usted ya Todas las sugerencias Han sido tomadas Alcalde Eso es lo que usted No tenemos una bola de cristal Nos equivocamos también Y la verdad es que Lo que tenemos que hacer Cada día Es mejorar esta pampilla Si un día hubieron 16.500 Ir apostando Que es casi imposible A que los demás Porque ese es Full total O sea No cabe nadie más Que la mayoría De los días Nos acerquemos A esa cifra ¿Por qué? Me voy a decir la gente ¿Por qué quiere que se nos llene La comuna de gente? Porque hay gente Que necesita Generar comercio Los 225 puestos Que estaban ahí Evidentemente Su economía doméstica Mejoró Productos de la pampilla Los 20 locales Comerciales De comida También También mejoraron A tanta gente Que viene a trabajar Entonces En los momentos Más duros de la comuna Donde lo hemos dicho Hemos visto Tanta gente desempleada Generamos una actividad Donde la gente No cobra Lo que habitualmente cobra Cobra el doble El triple O más Porque está trabajando Un día Donde todo el mundo Está descansando Entonces Eso le genera Llegar a fin de mes Probablemente De forma más tranquila Como haber ganado Más dinero Lo mismo ocurre Con nuestros funcionarios Municipales Y los colaboradores Que vienen de otros lados Que también nos vienen a ayudar Que a nosotros Se les paga más Que el resto del año En algunos casos Y lo decía ¿Cuántos ¿Cuántos Los que me están viendo En la tele Están disponibles A renunciar Durante siete años Consecutivos Siete años consecutivos A no tener fiestas patrias ¿Cuántos? Alguien me dice Si me pagan bien Yo renuncio O sea Lo hago Perfecto Siete años A lo mejor lo empiezan a jugar Y otros dicen No, si lo hago Pero no son muchos No son muchos Porque significa un compromiso Un amor Por lo que uno hace Y uno abandona la familia Claramente Yo el único asado Que me comí Fue el día domingo La tarde Después de La Pampilla La Pampilla estuvo Hasta las 1 y media 2 Y de ahí me fui a la casa Me tenían el carbón prendido Así que almorzamos Como las 4 y media 5 de la tarde Pero efectivamente El asado lo hice yo Porque era mi responsabilidad Le dije Este asado lo hago yo Pero si me quieren ayudar Con el carbón Le damos Y la verdad Es que almorzamos muy tarde Pero muy contentos Porque me fui de La Pampilla Con la tranquilidad De que todos los servicios Estaban funcionando Le pedimos a nuestros chicos Que hasta alrededor De las 5 de la tarde Los baños abiertos Que la policía No se fuera Que siguiera dando ronda Todo fantástico Alcalde Bueno Cerremos El tema de La Pampilla No sé si hasta el próximo año Esperemos que Bueno si hasta el otro año Pero Usted no es un punto de artista Porque ya los tendría No si No por eso Por eso Espero que ahora diga Aquí primero los artistas Que va a tener Para el próximo Ayer no lo vamos a hablar Hoy día Porque hay que tener Contratos firmados Si no se suben mucho Los precios Nosotros teníamos hace fácil Dos meses Antes de La Pampilla Todos los artistas Están listos Todos Por eso cuando la gente Me decían Y por qué no traen Este grupo local O por qué se nos venía Un productor Y nos ofrecía artistas No Si estamos cerrados Qué rato El tema es que Había que hacer Toda la tramitación Interna Y lo mismo Algo sí Pero es que pasó Para el eclipse Que en el eclipse No se difundió mucho Vicuña Bien Gracias Porque funcionó Todo perfecto A lo mejor Si Alex Bueno Y Villa Cariño No están en Coquimbo También podríamos estar En otra historia Que en un principio Nos decían Oche ¿Por qué estos gallos Nos copiaron los artistas? ¿Por qué estos gallos Serían los mismos Que nosotros teníamos acá? A lo mejor Hasta 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 Claro Bueno Lo de Villa Cariño Ese día tuvimos Con Alex Bueno Tuvimos alrededor de 14 mil Y tantas personas O sea Nos faltaban 2 mil 2 mil 500 Para llegar al récord Pero vino muchísima gente También Y claramente Bueno El contrato Era la idea Que no actuaran En nuestra comuna Que no fuera Primero Aquí en Vicuña Y por eso Actuaron el 21 En Coquimbo Porque nosotros Nosotros los contratamos primero Creo que lo decíamos En el programa pasado Cómo cambia todo No solo Vicuña Que Coquimbo Nos saque los artistas Cuando siempre Nosotros miramos Qué trae Coquimbo A ver si lo podemos Traer un día para cabo A ver si está haciendo bien Se revo alcalde Lo de la pampilla Porque esta semana Además Volvió Muchas gestiones Las gestiones habituales De todas las semanas Algo Me dejó la pampilla Me dejó la boca rota La insolación Yo creo que el sol alcalde La falta de hidratación Falta de líquido Y esta semana Estuvo una reunión Importante con CG Porque hay un problema Que se ha manifestado Patentemente En la comuna Que son cortes De electricidad Algunos más prolongados Algunos menos prolongados Pero que generan Dificultades En el normal funcionamiento De Vicuña alcalde Y usted fue a manifestar Precisamente la molestia Sí Fue una hora Fue una reunión De casi dos horas Nosotros llegamos A las cuatro de la tarde Salimos como diez Para las seis Una reunión Necesaria La verdad Es que Nosotros habíamos En los últimos Treinta días Teníamos Calenderizado Que habían habido Cuatro cortes Lo curioso Es que mientras teníamos La reunión Se produjo Otro corte más Corte de luz Para el sector De la compañía Hasta Rivadavia Ahí por los pueblos Vicuña Centro no Eran alrededor De dos mil y tantos Clientes Los que estaban Sin luz En ese momento Entonces No pudo ser Más oportuno El corte Si es verdad Que los cortes De luz Siempre son inoportunos En esta oportunidad Fue oportuno Yo llegué a la casa No había luz En mi casa Pero efectivamente Llegué dando Buenas noticias ¿Por qué? Porque efectivamente No nos podemos Quedar solo en la denuncia Sino buscar solución Las primeras Cuarenta y cinco minutos Esto lo está grabando No diría Pero un poco Uno golpea Dice que Mucha suma al estar Y después El resto de la reunión Bueno, ¿cómo buscamos soluciones? Si esto no basta Porque sé que La institución del gobierno Para fiscalizar Declaro de ignorancia No sé si fiscaliza Pero nunca he tenido Ni una sola información De una multa Alguna cosa Nada Y si es verdad Que el otro día Al otro día Me escuchó Parece el diputado Fuenzalía O me vio En las redes sociales Porque él lo hizo Un día después Le dije Le dice a la CGE Que haga su trabajo A la SEC A la Superintendencia De Electricidad y Combustible La CGE Está hablando De la compañía De la compañía A la SEC A la Superintendencia De Electricidad y Combustible Le dice Vaya a hacer su trabajo Fiscalice Que bueno Que bueno que lo hagan Pero la verdad Que más que sacar multa Que es un tema Que lo verá La SEC Si lo hace A nosotros No importa Buscar soluciones Y nos trajimos Una solución Bien potente Nos trajimos Un generador Que en cinco meses Más llega De un mega En palabras simples 1500 1800 Casas Podrían ser Respaldadas Con ese Generador El que estuvo Para el eclipse Alcalde Ese es de 700 Es similar Es más grande Es el chiquitito Perfecto Este es de un mega Es más grande Que el del eclipse Y se va a ser colocado En vicuña Para la gente De los pueblos Que no se asuste Si el corte Es en vicuña Efectivamente 1500 1800 Casas Van a ser Respaldadas Justamente Con ese generador Pero si el corte No es en vicuña Se produce Un sistema De anillos Que ellos generan Que no estaba Para el eclipse Pero que ellos Van a generar Un sistema De anillos Que efectivamente La electricidad Si anda Collito De aguitas El arenal La compañía Están sin luz Les va a llegar A esas localidades Las menciono Por mencionar alguna Lo mismo Para el sector Costa Por cualquier lugar O sea Esa electricidad Se puede ocupar En cualquier lugar De la comuna Primero Tiene el casco Antiguo Que ahí donde Está instalado Pero si el casco Antiguo No está pidiendo La electricidad Esa electricidad Se va a solucionar El problema De otros lugares ¿Por qué 5 meses? Porque la decisión Que la estaban analizando Bueno Producto de esta reunión Se tomó Me dijo Ok Yo me reuní Con la máxima autoridad De la zona norte De CGE Y él me indicó Que efectivamente Ok Alcalde Mi palabra Esto se compra Deme 5 meses Para comprarlo Porque esto Se manda a hacer Al extranjero Se compra al extranjero Y se manda a hacer Con las indicaciones Que nosotros requerimos No es que esté hecho El generador Y les vaya a buscar La orden de compra Hacemos los 30 días Y nos mandan al generador No Esto se manda a hacer Entonces me dijo En 5 meses Yo le puedo responder Ya ¿Y qué hacemos ahora? Le digo Claro Pero si el generador está Sí Pero ¿Qué hacemos ahora? La poda de árboles Es fundamental Me dice Tengo 500 podas de árboles Para la región Pero yo necesito Que vaya a Vicuña Necesito que se dedique Un mes Tres semanas a Vicuña A podar árboles en Vicuña Y alcalde Me comprometen Una semana más A tenerlo de equipo Y efectivamente Usted con su equipo Nos indica también Los lugares más importantes Y nosotros vamos a ir A cortar a Vicuña También le hablo De un tema que Eso es cuando uno Ya empieza Cuando empieza a ganar Ya empieza a pedir más cosas Sí Tengo sectores Que no están iluminados En la comuna Tengo sectores Que están sin electricidad En la comuna Son sectores pequeños No estoy hablando De carreteras Estoy hablando de pueblos Estoy hablando de quebradas Algunos sectores Bueno Veamos uno a uno Hagamos el levantamiento Conjuntamente con el municipio Y nos colocamos de acuerdo A lo mejor No lo puedo financiar Todo yo alcalde Y yo le dije Mira Soy mal jugador de cartas Si yo también estoy dispuesto A financiar algo Le digo Lo que no estoy dispuesto A financiarlo todo Porque siento Que es una responsabilidad De ustedes también Entonces me dice Bueno Nosotros entregamos el servicio Pero las postaciones Muchas veces son financiadas Por el gobierno regional Sí Pero estamos hablando De postaciones pequeñas Usted me financia un lugar Yo financio el otro Y así nos vamos Ok Me dijo Hagamos la La ¿Cómo se llama? El levantamiento El levantamiento total De lo que usted me está pidiendo De lo que yo creo Que puedo hacer Y nos colocamos de acuerdo Trato hecho Así que yo creo Que aquí A finales de octubre Ya tenemos la claridad De qué vamos a Que es lo que vamos a iluminar Y dónde vamos a colocar Electricidad Algunas cosas Insisto A costo del municipio Otras costas De CGE Pero se va a hacer Alcalde Bueno Este es el tema Con estos servicios básicos Y a lo mejor Queda la confusión Porque en algún minuto Fueron del Estado Pero hoy día El municipio Usted no tiene Nada que ver Directamente Con Los cortes de electricidad Como no tenía Nada que ver Con los Como municipio Con el tema De los dolores De las aguas Como no se tiene Nada que ver Con el hospital Que también Otra es la institución Que se hace cargo Para el alcalde A ver En términos de electricidad La gente va a decir Pero si al alcalde Le fue tan bien ¿Cómo usted dice Que no tiene nada que ver? O sea Me gustaría Que me fuera mejor O sea Que hoy día Yo le pudiera dar Certeza a mi comuna Que no van a ver Más cortes Por árboles Ni por loros Chicagües Pero usted no le puede Exigir a la empresa No tengo ni una Forma de exigir Pero ni una Ni una Lo único Que yo utilizo Es de alguna manera La potestad Que me entrega La gente De representar A los vecinos De mi comuna Que me reciba Y que nos sentemos Y que con criterio Y con respeto Podamos avanzar Por eso decía Si yo no me quiero Aprovechar de ustedes Si yo tengo que financiar Algo también Lo voy a hacer Pero hagámoslo En conjunto O sea La electricidad Que llegue a todos Los hogares Para mí es fundamental Que la luminaria Cuando la gente camina Este funcionando Es fundamental Entonces bueno Con ello avanzamos De esa manera Obtuvimos una muy buena Recepción En esa conversación Y yo tengo la fe De que vamos a cumplir Cuestión que con Aguas del Valle Nosotros tuvimos que ir A protestar Aguas del Valle Pero Aguas del Valle Se comprometió algo Y lo cumplió No, lo cumplió O sea Hoy día Los olores que existen En la planta Aguas del Valle Son los mismos Que ocurrían Hace un año atrás No son más Ni menos Son los mismos Que ese fue el compromiso De Aguas del Valle Nosotros hicimos Un recurso de protección Y yo Lo dije en el consejo Y el consejo Se creaba y se transmite Lo dijo el abogado Esto no va a servir de nada Tú sabes que hasta la semana pasada El recurso de protección Todavía no le llegaba Aguas del Valle O sea Todavía no lo notificaban Aguas del Valle Cuando el olor se fue Hace como un mes atrás Y no le llegaba Todavía Entonces Lamentablemente Las leyes chilenas Y ahí cuando son Las elecciones parlamentarias Que cada uno Reflexione sobre esto Las leyes chilenas Sirven de poco Para solucionar Este problema Inclusive Nos llega De la superintendencia ambiental Nos llega una carta En la cual dice Que ellos no pueden medir Los olores Porque no tienen Los instrumentos para eso Y la normativa vigente En Chile No castiga Los malos olores ¿Te cae en la cabeza eso? No Eso lo hace La superintendencia ambiental O sea La máxima autoridad ambiental De nuestro país Nos dice Que no nos pueden entregar Herramientas Para hacer Algún otro tipo De demanda O sea Por un lado La de protección La de recursos De protección Si no de nada Y la otra Que nosotros Podríamos hacer En los tribunales ambientales No la podemos hacer Porque ellos No nos entregan Ninguna herramienta Para entregarla Pero bueno Así y todo Logramos también cosas Logramos que tarde Con demora Pero que solucionara El tema de la planta Y que a su vez También Ellos presenten Ellos se dieron En el mes de octubre Creo que 17 de octubre El día que se dieron Yo les di hasta El 30 de octubre Para que vengan Acá a la comuna Y nos muestren Cuáles son los avances De la construcción De la nueva planta Para Vicuña Que no parte Por la construcción Parte por una declaración De impacto ambiental Que debe presentarse En el gobierno regional Que tiene una cantidad Enorme de requisitos Pero que quedamos Que el 30 de octubre Ellos tienen que venirme A decirme Si alcalde Ya presenté el proyecto Y eso Es un avance Colosal Porque hace 5 años Atrás Cuando a mí me indicaron Que esta planta Se iba a hacer La declaración de impacto ambiental En 2 años Se iba a presentar Se cambió la ley Bueno Se pudrió todo Como podría decir alguien Y no se logró Y ahora estamos A punto A punto Yo tengo fe Que en octubre Va a ingresar La declaración De impacto ambiental Y lo que decías Del hospital El otro día Veía en el Facebook Emma Vigorena Que se llamaba La chica que se comunicó Conmigo Por intermedio En el hospital En el hospital En el hospital Lo dirige directamente Si alguien lo quisiera Entender así El presidente de la república Dirige directamente El hospital Pasando por su ministro de salud El CEFAN La posta La estación medio rural Y los LAR Que son los lugares De estación rural Nos pasan dinero Para que yo lo administre Para que el alcalde Administre Esos lugares Por ende Yo no administro El hospital No tengo nada que ver Con el hospital Y si administro el CEFAN Yo me imagino Y me he reunido En varias oportunidades Con la directora del hospital Y que hacen su máximo esfuerzo Producto de los recursos Que tienen Humanos y técnicos Para poder cumplir ¿Nosotros hemos hecho Algunas acciones A favor del hospital? Claro Yo me fui a reunir Con el ministro Mañalich En el primer periodo Y le pedí Efectivamente La sala de urgencia La sala de ir a hiera Conjuntamente ¿Con quién fui? Fui con el presidente De los funcionarios Del hospital de Vicuña Y fui con el director Del hospital de Vicuña Y en aquel entonces Mañalich Se comprometió a eso Y lo cumplieron Lo claro Terminó O sea Hizo el diseño Todo Lo tuvo que hacer La administración De De Bachelet En definitiva Pero él Él cumplió Con presentar Toda la documentación Que se había comprometido Con nosotros Entonces Nosotros podemos hacer presión Podemos hacer gestión La hacemos siempre La gente no lo sabe Porque no lo publico No voy siempre Pero voy a los consejos Consultivos también de salud O dos o tres En estos últimos años Hay concejales Que van en forma permanente La presidente De la unión comunal De juntas de vecinos Va A Margarita O va A algún representante De ella Va a esos consultivos Y se plantean estos problemas Pero también En favor del hospital También quiero decir Que cuando nos muestran Los reclamos Y las felicitaciones Están parejas Tantas felicitaciones Tantas felicitaciones Tantos reclamos Y a mí me da la impresión Que los reclamos Por lo que yo veo En la web Y lo que la gente Me informa Deberían arrasar En términos de cantidad De reclamos Pero ocurre Que me da la impresión Que hay una cifra Igual que en la delincuencia Donde la gente 72 millones de pesos Le sale al municipio De Vicuña Tener al CEFAM Funcionando Sábado y domingo Completo Y tener las tardes De lunes a viernes Funcionando 72 millones de pesos ¿Y saben para qué Lo hacemos? Para que atienda Efectivamente Aquellos casos Que el hospital Hoy día No da basto Que la gente Vaya a ocupar El CEFAM Y un número importante De gente va Pero tiene una espera De 20, 30 minutos Claro Si empieza a ir más gente A lo mejor Vamos a tener una hora Una hora y media Pero no las 6 horas Que nos están planteando acá ¿Quiénes atienden La urgencia del CEFAM? Médicos Los mismos médicos Otros Pero también Con la misma cantidad De años Con la misma edad Con los mismos estudios Que los médicos Del hospital O sea Alguien me dice Pero el CEFAM Es para la ruralidad Cuando es una emergencia Se atiende A cualquiera Sea de Vicuña Centro Sea de la Rivadá Sea de Guanta Sea de Calcuna Sea de Tienda Cualquiera Hoy día La gente Que se atiende En el CEFAM Es la gente Que está En las postas De toda nuestra Comuna En las estaciones Médicas rural En algún minuto Son citados Para el CEFAM Y si quieren Urgencia Van al CEFAM Y es gratis La atención Entonces Solución Evidentemente Primero Que los vecinos Hagan las denuncias Que corresponden Porque si no No vamos a poder Ir a hablar Con el ministro Y exigirle nada Porque las felicitaciones Y las críticas Están exactamente igual Segundo Evidentemente Que la doctora La directora del hospital Todos los días Está tratando De mejorar el sistema Se ven en la reunión De los consultivos Y nosotros Le hemos citado A la reunión Del consejo Para que efectivamente Nos cuente Por qué no podemos Resolver los problemas Aunque nosotros Vamos a escuchar Solamente Porque no tenemos Injerencia Y por otro lado Tenemos el CEFAM Y me decía Emma Claro Creo que fue A las 6 de la tarde O antes Que su abuelito Estaba enfermo O sea Se podía haber atendido En el CEFAM Y se podía haber atendido Rápido Con un buen médico También que lo había atendido Ahí Entonces Por favor Ojalá que la gente Lo entienda una vez Venimos como 7 o 8 años Hablando de esto No son responsables El agua potable No es responsable La electricidad No es responsable El hospital El hospital de Vicuña No es responsabilidad Del alcalde No es responsabilidad De los concejales No es responsabilidad De los funcionarios No tenemos responsabilidad Y lo que podemos hacer Es alzar la voz Cuando efectivamente Los vecinos Nos dan instrumentos Para eso Denuncias No solamente Por la radio No solamente Por las redes sociales También Por esos medios Pero fundamentalmente En el hospital Porque si no hacen eso No tenemos herramientas Alcalde Yo si soy responsable De este programa Y nos pasamos Pero mucho En el tiempo Así que estamos Terminando alcalde Nos encontramos La próxima semana Con hartos Y más temas Que conversar De la comunidad Vicuña alcalde No agradecer a ti Agradecerle A los camarógrafos Que nos acompañan siempre A Marix A Cristian Que hacen un tremendo esfuerzo Que la gente no sabe La cantidad de horas Que tienen que trabajar Que una vez Se sacaron una cuña Se queden hasta las 12 Una de la mañana En un lugar Para sacar una información Y que después Al otro día Tienen que estar A las 8 y media La gente ignora El tremendo esfuerzo Para lograr Lo que nosotros Tenemos acá Y este programa En lo particular Tiene solo un carácter Informarle a la gente Lo que se está ocurriendo En la comuna Y que el día de mañana Con información Pueda tomar mejores decisiones Así es Nos encontramos La próxima semana Para que se informe Nuevamente de Vicuña al día Gracias Chau chau Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias